Y escucha Ingrata, para ti, con cariño, imponentes de tierra mixteca Me dijo, que yo era su amor, y que no salía el sol, si no estaba a su lado Me dijo, también que era su paz, y que no pedía más, que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron feliz Y tantas promesas, ¿para qué? Si me dejaste con el corazón, hecho mil pedazos, con tus falsas mentiras Le dije, cuando se iba a marchar, que yo sabía olvidar, que no se preocuparan Le dije, que ni yo lo creí, porque dentro de mí, pedía que se quedaran Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente, y me hacen sufrir Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente, y me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras, tontas mentiras Le dije mentiras, tontas 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 mentiras, Gracias.